El océano Pacífico The Pacific Ocean El océano Atlántico The Atlantic Ocean El océano Índico The Indian Ocean El océano Ártico The Arctic Ocean El mar Mediterráneo The Mediterranean Sea El Caribe The Caribbean Sea El mar Báltico The Baltic Sea The Baltic Sea El mar Negro The Black Sea The Black Sea El mar Caspio The Caspian Sea The Caspian Sea El mar Arábigo The Arabian Sea The Arabian Sea El mar de la China Meridional The South China Sea The South China Sea The South China Sea El mar del norte The North Sea The North Sea The North Sea The English Channel The English Channel